Con su venia, senador, presidente, compañeras y compañeros senadores. Las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Es imperativo que tengan derecho al acceso a los mecanismos de justicia y una pronta reparación del daño que hayan sufrido. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es prioritario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se convierta en un referente internacional en la asistencia y protección de víctimas del delito. La Comisión se debe destacar por su pronta atención a la delicada situación que viven las víctimas de los delitos día con día, haciendo efectivo el real ejercicio del derecho al acceso a la justicia y a la reparación del daño. Adicionalmente, es deber de la Comisión la plena coordinación con las instancias de gobierno de la República encargadas de la política de atención a víctimas. Y se deberá distinguir por su sensibilidad institucional con las comisiones de derechos humanos, tanto del orden nacional como del orden de las entidades federativas. La sociedad exige funcionarios públicos plenamente comprometidos con el respeto de los derechos humanos y el uso eficiente de los recursos públicos asignados a su cargo. Exige instituciones libres de corrupción y de cargas burocráticas innecesarias. Exige, en suma, funcionarios públicos de primer nivel que sean sensibles a las necesidades de una sociedad agraviada por la delincuencia organizada y por los delitos de mayor o de más alto impacto social. Por tal motivo, si bien es cierto que la ley ha presentado un gran avance social, también lo es que tiene diversas áreas de oportunidad en los ámbitos de aplicación. Particularmente, destaca lo relativo a la indemnización de víctimas y a las medidas de apoyo en materia de alojamiento y alimentación, donde se han presentado diversos casos de retraso en la entrega de dichos apoyos a través de las comisiones estatales de víctimas. En este tenor de ideas, la presente iniciativa propone reformar el artículo 38 de la Ley General de Víctimas con el objeto de que en el caso de no poder brindar el alojamiento o la alimentación señaladas, las instituciones otorguen directamente el recurso económico a las víctimas para que ellos contraten dichos servicios en su elección, de acuerdo a los tabuladores que se definen al respecto. Con ello, refrendamos nuestro compromiso de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito. En varias ocasiones, estoy segura que ustedes, y es mi caso, he tenido contacto o han acudido a mí víctimas del delito que no se les asigna alimentación o el alejamiento necesario que la propia ley les reconoce. Y el trámite lo hacen tan burocrático y administrativo que cuando les van a dar solución, el asunto ya pasó y en lugar de rescatarlos, de estar en una situación grave y de poder dar la protección que la propia ley le mandata, pues ellos de alguna manera resolvieron o bien ya de verdad no sirve para nada. Por eso es importante buscar mecanismos que permitan que este derecho de las víctimas del delito tenga mecanismos más eficientes y eficaces para garantizar su alojamiento y la alimentación que la ley les confiere. Por eso es esta iniciativa, porque permite agilizar y dar garantía al cumplimiento del derecho que la ley les concede. Por su apoyo, muchísimas gracias. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Senadora de la Torre Valdez.